Bueno, a ver si podemos retomar el diálogo, escuchar correctamente a Marcelo Cosar de la Fundación Ciudadanos. Marcelo, a ver si lo escuchamos ahora. Yo lo escucho perfectamente. Sí, nosotros también. Vamos sintéticamente... Ahora estamos bien. Sí, vamos sintéticamente lo que ustedes plantean desde la Fundación, no menos de 10.000 policías es el faltante para solucionar el problema de inseguridad. Para empezar a solucionar el problema de inseguridad, porque la verdad que caería en un error si creyéramos que solamente con la policía solucionamos el problema de inseguridad. Le puedo decir que necesitamos que se inviertan en la cárcel, que se dejó de invertir, porque tenemos triplicada la población carcelaria. Por ende, los jueces terminan liberando antes de tiempo o dejan de encarcelar a los que tienen que encarcelar porque no hay dónde meterlos. Le puedo decir que teníamos una escuela de suboficiales y una escuela de oficiales, y hace 11 años que el gobierno vendió la escuela de suboficiales y nunca más la construyó. Y hoy los policías, los suboficiales, se capacitan en una escuela proa, conviven con alumnos secundarios. Digo, son muchos los factores, lamentablemente negativos todos, que hacen que hoy vivamos con una inseguridad que nos atraviesa de norte a sur, de este oeste. Recién me estaba fijando, Río Cuarto, 180.000 habitantes, más o menos. Si ustedes se ponen a sacar la cuenta y dividen la cantidad de habitantes por la cantidad de policías que tendrían que tener, no tengan dudas que deben estar faltando no menos de 1.000 uniformados a la ciudad de Río Cuarto. 500 uniformados le están faltando a la ciudad de Carlos Paz, sin ir más lejos, una de las ciudades turísticas más importantes de la República Argentina. Cuando Schiaretti, digo, pero no venimos a criticar, venimos a mostrar y venimos a plantear la necesidad de que el tema se aborde de manera integral. En el año 2019, la provincia de Córdoba tuvo la mayor cantidad de efectivos policiales armados, armados, es decir, operativos. Porque a la gente le importa poco y nada los policías que están desarrollando tareas administrativas, que la pueden desarrollar ustedes o la puedo desarrollar yo mismo. Como la gente, uno le dice policía y se imagina el policía preparado, capacitado, formado, armado, patrullando la calle. Esa es la imagen que nosotros nos hacemos del policía. Y la inmensa mayoría de ellos son muy buenos policías. Después tenemos otros, que son noticias cada dos por tres, cada dos por tres son noticias por algún hecho delictivo. Eso hay que revisarlo porque en su momento no los evaluaron correctamente cuando los dejaron ingresar. Pero digo, del año 2019, que teníamos 17.000 y pico de policía, al año 2024, a donde el delito creció exponencialmente, Córdoba tiene 3.000 efectivos menos. Es como si yo le dijera, a ver, cada vez tenemos más COVID y cada vez tenemos menos vacunas. Cada vez tenemos más delito y cada vez tenemos menos policía para prevenir y para combatir el delito. Entonces hay que tomar una respuesta urgente. Cuando vamos al presupuesto, ustedes saben que lo que se gasta o lo que se invierte en seguridad en los últimos 10 años en Córdoba nunca superó el 12% del presupuesto. Nunca. Se mantuvo prácticamente inalterable. Incluso en algunos años bajó la inversión. Sin embargo, el delito crecía y sin embargo, el gasto en la administración pública, el gasto en la burocracia, el gasto en la política, triplica al gasto en seguridad. Yo quiero hacer con ustedes este ejercicio muy rápido. Es un informe que no hemos encontrado en Córdoba, en Argentina, pero sí en Estados Unidos. Entonces, dice más o menos así, de las 24 horas del día, de las 24 horas del día, se calcula que una persona pasa aproximadamente entre 10 y 12 horas en su casa. Entre 10 y 12 horas en su casa. Pasa aproximadamente entre 8 y 9 horas en su lugar de trabajo. Y pasa aproximadamente entre 3 y 4 horas en tránsito, yendo y viniendo. Ahí se componen las 24 horas del día. Bueno, pues bien, la pregunta y lo que comparto con ustedes es esto. El que vive en un barrio cerrado con seguridad privada, que no llega al 5% de la población en Córdoba, tiene solucionado al 50% de su tiempo. ¿Por qué esa familia, ese hombre, esa mujer, en su inmensa mayoría, descansa en paz? ¿Por qué? Porque está cuidado por la seguridad privada. Si encima tiene la suerte de trabajar en un shopping o en algún centro comercial cerrado con seguridad privada, ya tiene prácticamente el 80% del tiempo. Y su inseguridad queda supeditada a la hora que está en tránsito. Hoy leía un informe periodístico que dice que el 70% de los... Marcelo, segundos tenemos nada más. Segundos. Segundo, a lo que quiero llegar, que es injusto, que no está bien, que para poder tener la tranquilidad de dormir seguros y de trabajar seguros, tengamos que dormir en un barrio cerrado o tengamos que trabajar en un shopping. La seguridad es un derecho como la libertad, como la educación y como la salud. Nosotros debiéramos poder volver a vivir seguros. ¿Qué tenemos que hacer? Entre otras cosas, reconocer que nos faltan no menos de 10.000 policías y ofrecerle a la sociedad un plan a mediano y largo plazo, no se solucione en un año esto, para recomponer cuanto mínimo la cantidad de efectivos. Si recomponemos la cantidad de efectivos, si los dotamos de armamentos, si los capacitamos, si les damos móviles, si ampliamos la capacidad de la cárcel, si invertimos en seguridad lo que hay que invertir, probablemente de acá a dos o tres años con ustedes estemos hablando y la cosa ya mejora un poco. Si no, seguimos como por un tobogán. Les dejo este último dato, y ojalá me equivoque, nos vemos en diciembre. Este año en la provincia de Córdoba se van a cometer no menos, no menos de 300.000 delitos. Uno cada dos minutos. Un delito cada dos minutos. Marcelo Cosar, muchísimas gracias. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Hasta luego.